¿Qué es lo que va a proceder ahora? Pues ahorita estoy llamando a las autoridades superiores para que vengan a dar fe, para que vengan a dar testimonio, para que vengan a apoyar en esta situación, pero no he podido entablar comunicación con nadie. Yo estoy únicamente como responsable ahorita de las instalaciones por situaciones que me confiaron, tanto de la parte sindical como oficial, pero no se ha presentado ninguna autoridad superior que pueda determinar lo que van a resolver al respecto. ¿Los padres quieren la restitución del director? Sí, algunos padres quieren la restitución del director de la escuela, ellos consideran que es una situación que no está bien, que no está pegada a derecho y a partir del tiempo les ha demostrado con trabajo que ha tenido una administración buena, de buena aceptación con los padres de familia. ¿Y los maestros que provocaron todo esto, dónde se encuentran? Los maestros, mira, hasta lo que yo sé, yo me dirigí en la mañana a la supervisión escolar, a la SECUDE también, para ver qué indicaciones me daban. Porque en el resolutivo que emite supuestamente el sindicato, en el resolutivo que ellos dan, dan de baja al director de la escuela y a mí como representante sindical y también como coordinador académico de la escuela. Entonces yo acudí para recibir indicaciones a ver qué es lo que procedía y viendo que no encontré a ninguna autoridad, pues me trasladé a este lugar porque me comentaron que había situaciones. Entonces yo acatando lo dispuesto en el reglamento de las condiciones generales de trabajo, en cuanto al punto 19 del reglamento de las condiciones generales de trabajo, donde nos dicen que no dejemos las funciones a nuestro cargo, sino hasta hacer entrega del servicio que tengamos encomendado. Más sin embargo también me doy cuenta, en el resolutivo que nos trajeron algunas personas el día del viernes, en el día de viernes, en el resolutivo administrativo laboral que supuestamente ellos nos presentan, en donde cesan al director de la escuela y a mí como coordinador académico, pues veo, este es el documento, este es un documento sin membrete, como ustedes lo podrán observar, sin membrete, sin ninguna firma, que nos indique quién está elaborando el presente y con qué argumentos están dando de baja el director y al coordinador con un documento de este tipo, que no tiene ningún documento, ningún membrete oficial, ninguna firma, esto nos lo trajeron unas personas el viernes, nos lo entregaron, de hecho nos lo entregaron por la cerca, sin identificar si existen, entonces no podemos hacer caso a este ordenamiento ilegal. Gracias.